Más falso, wow, 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 wow Más falso, wow, 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 wow w Gamania Venga dos años, cumple el canal, y hoy quiero salir a jugar con ustedes Pronto otro video habrá de myself Cumple dos años, el Garnan Y hoy quiero salir a jugar De veras, pero estamos en cuarentena My shop, un, dos, espalzos, un, veo por delante Cuatro, cinco, seis, pasiones más por el arte Cuatro, cae lo que necesitaba a grabar My shop, porque soy el, 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 el El, 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 el el, el, el De todos los ingenieros que estás a mi alrededor Batallan contra un zombi, mordeton Un montón de paltones a mi alrededor My shop, la caca no se come, my lot of Tipo un soñador sin solución Hey Beto, esto es mi 너무 aprehаем Yo quiero que te suscribas y dale like al video Comparte el video con vuestros amigos Y que así en YouTube dominaremos Y encontrar esta placa del millón Mike, calma ya, luego jugaremos Y nos jugamos ya aquí mismo memeo Los del niños van vista feo Mike, no se fuerce por vuestro jaleo Soy el fácil Soy el fácil Soy el fácil Soy el fácil Soy Mike, el punto de falso Veo por delante No conformarnos con el presente Mi corazón está palpitante Vámonos ya A verlo compadreste Suscríbete Y dar el like al video Comparte el video con vuestros amigos Y que así en YouTube dominaremos Y encontrar esta placa del millón Y que así en YouTube Y que así en YouTube Y que así en YouTube Y que entonces en YouTube Voy a verlo en el video Y que así en YouTube